No se puede relajar, no se puede concentrarse dentro, no respiran en esta manera. Todo se queda solo en nuestra cabeza y no hay ningún cambio verdadero, no hay ningún resultado en nuestras vidas. Nuestro cuerpo quiere algo diferente y tu cabeza es solo pequeña parte del cuerpo. Y normalmente no es lo más importante. Hay algunas partes de tu cuerpo mucho más importantes, pero también hay algo mucho más importante que cada cosa del cuerpo. Y si no te relajas, si no respiras de esta manera, ahora no vas a volver dentro de tu casa. Y si no te vuelvas con tu atención dentro de tu casa, todo esto es irrelevante, completamente inútil. Porque incluso este evento donde hay tantas personas juntadas, unidas para producir algo nuevo en este mundo, no va a conseguirlo. Porque si se hace de la cabeza, es la misma mierda como todo otro. ¿Ok? Porque el problema de este planeta no es acción humana, pero acción humana que viene del espacio de la mente humana, del ego humano. Y si hoy no podemos relajarnos y entrar en el espacio de la verdad, de la esencia, todo lo que hacemos es lo mismo que se hace en los parlamentos, en gobiernos, en los bancos, en las empresas regulares. Y mi propio camino es el camino de relajarme en la verdad, en la esencia de quien yo soy. Nosotros como seres humanos podemos conseguir tanto con nuestra ambición. Ambición humana puede todo, puede ir a la luna. Ambición humana puede construir edificios de cien pisos. Ambición humana puede producir aviones, bombas nucleares, escuelas, universidades, todo esto. Pero, ¿hemos realmente mejorado la vida en la Tierra con nuestra ambición? Hay algo mucho más importante. Es dejar que la esencia, que la esencia humana, que el espíritu, que no tiene ninguna ambición, es el jefe del juego. Y si tú puedes poner el espíritu como el jefe de tu vida, realmente hoy puedes vivir completamente diferente. Si pones tu ambición como el jefe de la vida, puedes conseguir grandes cosas, pero nada de esto te va a dar satisfacción verdadera. Porque en un momento vas a darte cuenta que has perdido años y años trabajando, luchando, para conseguir cosas que realmente no tienen ningún valor. El espíritu es lo único que existe y que tiene valor. Y el espíritu, que es todo y que tiene todo, no tiene ambición, porque ¿qué puede conseguir que ya no tiene? Y me siento muy relajado porque no lucho en la vida, no lucho contra la vida y no lucho por la vida. Hay mucha gente que lucha por la vida en frente de hospitales, quiere no permitir que alguien tiene aborto de un bebé y luchando por la vida. Yo digo, ¿para qué luchas? La vida siempre gana, no puedes matar la vida, la vida nunca para. Si luchas, tú luchas siempre contra la vida, incluso si piensas que estás luchando por la vida. Si luchas por la conciencia, estás luchando contra la conciencia, porque la lucha es opuesto de la conciencia. La conciencia no hace ningún esfuerzo porque no necesita conseguir nada, ya es todo. Y ¿para qué sirve todo lo conocimiento que podemos tener si el dueño del conocimiento no se conoce a sí mismo? En el oeste, en Europa, en América, tenemos grandes conocimientos, grandes universidades, títulos, diplomas, talleres. Vamos para conseguir más información, recibir más, recibir más, pero realmente nos conocemos a nosotros mismos. ¿Quién soy yo que tiene todo este conocimiento realmente? Y preguntarse, ¿es posible pensar sobre sí mismo? ¿Es posible pensar de ti, de la realidad? Si miras a un ser humano como un ordenador, bioordenador, ¿ok? Como un móvil. ¿Qué tiene un móvil? Un móvil tiene un cuerpo de metal y cristal y plástico. Tú también tienes el cuerpo, pero biológico. El móvil tiene la pantalla, tú tienes también la pantalla. El móvil tiene la cámara, tú tienes los ojos. El móvil tiene procesor, tú tienes tu cerebro. El móvil tiene la memoria, tú también tienes la memoria. El móvil tiene batería, tú tienes sangre y corazón. El móvil. El móvil tiene posibilidad de hablar con otros móviles a través de Wi-Fi y de red. Tú también tienes tu boca y manos para describir. El móvil. El móvil tiene un sistema operativo que se llama Android o iOS. Tú también tienes un sistema operativo que se llama la mente. No hay mucha diferencia entre seres humanos y móviles, pero hay una gran diferencia. Incluso, ¿para qué sirve un móvil si no hay nadie que lo use? El móvil. El componente más importante es el usuario. Un móvil no sirve por nada si no hay yo como el usuario del móvil. ¿Y para qué sirve un ser humano sin el usuario del ser humano? ¿Quién es el usuario del ser humano? El espíritu. El espíritu. Muy bien. Y ahora te pregunto, ¿puede un móvil conocer el usuario? ¿Puede mi móvil entenderme? ¿Puede mi móvil pensar sobre yo, sobre mí como su usuario? No. No. No, no puede. Mi móvil nunca puede entenderme ni conocerme. ¿Cómo puede la mente humana conocer y entender su creador, su usuario, que es el espíritu, Dios, eternidad, conciencia? No puede. No puede. No puede darse cuenta de tu realidad. ¿Por qué estoy dando enseñanzas en algo que no se puede explicar? Puede ser un paradoxo. Porque hay algo realmente que se puede y es quitar ambición. ¿Para usar la mente para entender algo fuera de su control, fuera de su capacidad de entender? relajarte volver tu atención de los cinco sentidos donde tu atención se dispersa tu atención, tu enfoque la conciencia se dispersa en un ser humano en cinco sentidos como mi mano se abre en cinco dedos y tu atención va a los ojos a oídos, a nariz, a la boca y al tacto y también va a otro lado al pasado, al futuro a las emociones a los pensamientos y tu como la conciencia pura estas disperso en tantos lados y pierdes tu poder realmente pierdes quien tu eres en esta dispersión y estas buscando es como un dedo pequeño buscando su realidad ok y hablando con otros y no lo encuentran no saben como hacerlo yo te digo cuando te relajas cuando cierras los ojos cuando te sientas cuando exhalas con este suspiro que estás haciendo realmente es la atención que está dispersa en diez direcciones se vuelve por dentro y que tiene más poder un mano abierto o eso si te hago un golpe que te va a doler más mi mano abierta o mi mano cerrada ok y la conciencia también si está dispersa pierde su poder pero cuando se vuelve dentro todo el poder se une y en este momento hay una realización un darse cuenta de la realidad fuera de los pensamientos no hay pensamientos no hay emociones no hay nada de esto y cuando has tenido esta percepción eso no hay palabra no es un estado no es no es un entendimiento es solo una percepción de la realidad de este punto tú puedes empezar trabajar empezar funcionar en el mundo de este punto cada acto tuyo es un acto sagrado cada pensamiento tuyo es un pensamiento sagrado cuando actúas de este punto de la conciencia pura todo que haces es puro todo que haces es espiritual pero si lo haces de aquí y si lo haces en nombre de espiritualidad no es nada espiritual es solo mental es solo de de algo irreal de algo ilusión ok y cuando estás dentro en la realidad tú puedes usar tu cuerpo y tu mente para servir a la humanidad para servir a esta tierra yo veo todos vosotros aquí hoy no como la gente que necesita recibir algo de nosotros vosotros estáis aquí para dar algo es muy importante usar esta oportunidad de tantas personas en el mismo sitio juntando su conciencia su atención relajándose en el centro de la existencia para producir un campo electromagnético una vibración que va a ayudar a Madrid a España a Europa pero amigos si se quedáis en sus cabezas no vamos producir este efecto no vamos dar nada al mundo nada nuevo no habrá ningún cambio si nos quedamos en las mentes y os pido que usáis este este espacio y este tiempo aquí para algo diferente para una relajación profunda en tu existencia y de aquí saber ajá yo tengo un cuento yo tengo una mente y el cuerpo es algo energético bien y puedo sentir como me siento aquí como que postura del cuerpo tengo tu postura del cuerpo emita una vibración y si si tienes ok piernas cruzadas y te sientas que estás emitiendo en el espacio si estás aquí que estás emitiendo en el espacio nada bueno te digo ok pero si te abres si abres tu pecho puedes ir más adelante o relajarte ok abrir tus piernas para que te sientes seguro que sabes yo tengo algún poder aquí que puedo expresar tengo mis manos abiertas porque quiero dar algo ahora quiero que algo sale sale de mí algo bueno tengo una sonrisa porque quiero emitir en el espacio de esta ciudad del país de la tierra un poder nuevo y después también entiendo que tengo tres cerebros y que cada cerebro de mi cabeza tiene su mente propia tengo tres mentes no solo una mente y que cada una de mis mentes habla distinta lengua y que si no hablo en tres lenguas a mis mentes no habrá realmente el resultado eso es la metafísica pero no puedes aceptar la metafísica si no primero te recuerdas quien tú eres porque cada demonio puede saber cosas y conseguir cosas pero cual tipo de cosas ok y y cuando sabes que tú tienes tres mentes y tres cerebros vas a empezar a hacer todo en tu vida hablando tres lenguas paralelas para conseguir cosas más fácil porque esfuerzo y y y sufrimiento no es nada natural es opuesto del espíritu que lo consigue todo muy fácil y tu cerebro cerebelo tiene la mente instintiva y solo habla con la postura del cuerpo con la respiración y con los sentidos como te sientes dentro ok y si te relajas tú estás hablando con tu mente instintiva si te contraes estás hablando y qué es el mensaje que envías después tu mente emocional que se relaciona con el cerebro límbico no entiende ni palabras ni cuerpo solo entiende imágenes y colores y necesitas imaginar cosas y el último tu mente racional el cerebro neocórtex no entiende imágenes colores ni cuerpo ni respiración solo entiende esas palabras y números y has visto que hoy he empezado con respiración y relajación porque si solo uso mis palabras para transmitir algo no va a llegar va a llegar solo a la superficie y para qué sirve en la superficie para nada si quieres aprender algo te digo inhala exhala relájate abre tu cuerpo mira imágenes imagina que estás aprendiendo siéntelo y después al fin escucha la palabra escucha los números y cuando todo esto se une realmente hay un entendimiento cuántos minutos tengo ¿cuántos minutos tengo? tratar solo tengo mí mismo estoy aquí ¿ok? estás libre o completamente libre ¿puedes sentirlo? un aplauso mi complemento favorito mi complemento favorito que cerramos que cerramos los ojos que exhalamos con relajación y podemos relajar nuestros ojos la cara en los hombros soltar todo no necesitas ningún peso ninguna carga y con cada exhalación te relajas más y más en tu pecho y relajas tu espalda tu estómago tus piernas tus pies y puedes sentir el suelo abajo de tus pies puedes sentir la silla abajo de tu cuerpo estás consciente que tu cuerpo respira y estás consciente de ti mismo consciente de todo cuando te relajas realmente puedes percibir que hay algo dentro consciente de todo hay algo dentro que mira todo que siente todo relájate en esto y no necesitas pensar para percibirlo existen existen sin pensamientos y toda tu enfoca en tu pecho sin pensar empiezas percibir su energía te digo cuando das lo tienes lo más que das lo más tienes y ahora imagina o siente que en tu corazón hay una luz blanca dorada brillante y con cada exhalación esta luz se expande en todo tu cuerpo cuando inhalas se convierte en más poderosa cuando exhalas se expande con cada inhalación brilla más con cada exhalación se expande más y sale de tu cuerpo y llena esta este teatro y toda esta sala está llena de luz blanca dorada y con más intensidad esta luz se expande a Madrid y convierte todas las personas a Madrid en blanca dorada luz todos brillando incluso el estadio de fútbol esta noche lleno de gente entre todo todo el mundo todos brillando en luz blanca dorada y esta luz expandiéndose a toda España a toda Europa y a todo el planeta y a todo el planeta produce este sonido produce este sonido disfrutando su cuerpo disfrutando su existencia y da gracias y da gracias a la luz a la luz a la fuente divina siempre da gracias agradecimiento 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 es una herramienta omnipotente es la confirmación de la realidad confirmación que algo ya es y con inhalaciones profetas puedes sentir tu cuerpo físico mover tus dedos tus pies estirar tus brazos abrazarte masajearte dar a tu cuerpo atención y cariño que decirle no tienes cien cuerpos tienes un cuerpo físico si lo pierdes no vas a recibir otro que está vivo amalo cuidado como mi maestro siempre ha dicho primero viene amor después amor viene la paz y después la paz viene Dios el mío tú ama el segundo y tercero no es tu obligación no es tu trabajo y empieza con amarte a ti mismo con cuidar tu cuerpo y con este amor que cultiva dentro de ti realmente puedes amar a todos no de la forma mental pero de la forma real muchísimas gracias aplausos 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 aplausos